Con la presencia del rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchi, se presentó ante la Comisión de Fomento y Desarrollo Productivo del Proyecto Parque Científico Tecnológico. Se trata de una iniciativa que hace ya más de cuatro años se trabaja en la Casa de Estudios y esta es la primera presentación ante el CORE, donde se mostraron sus principales ventajas y el aporte que significará para la región. Estos parques se transforman en un instrumento y en una herramienta muy potente para el desarrollo económico, productivo, social de las regiones donde están instalados. Lo importante es que la región tenga un parque científico en el futuro y que ese parque científico realmente y de acuerdo a los estudios que tenemos, dé los resultados que se esperan. El proyecto tiene una inversión de más de 10.000 millones de pesos y tras la primera cita se acordó mantener instancias de trabajo para ir resolviendo inquietudes de los consejeros. La idea central del proyecto es de interés para el CORE Regional. Nosotros estamos muy esperanzados con la iniciativa, creemos que es un proyecto importante y que agrega valor a la región y por lo tanto queremos pronunciarnos y queremos saber cuál va a ser el futuro de este proyecto en función del proyecto una vez que esté presentado, que tenga su recomendación técnica. El encargado de presentar la iniciativa, Jaime Baez, aseguró que la concentración de empresas en el parque ayudará al desarrollo regional. Lo que nosotros convocamos son a empresas de base tecnológica de gran tamaño y mediano tamaño que en el parque van a catalizar este desarrollo. Una iniciativa encabezada por la Universidad de Concepción que espera ser un gran aporte para la región del Bio Bio.